El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Este break fue pequeñito, como les gusta a ustedes. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta Sábado en vivo y ya está con nosotros el periodista de esta semana. Como saben, él es director de la revista Evas Magazine que está próximamente de aniversario. Ella nos va a contar absolutamente todo. Miking de Jesús. Miking Jesús, perdón. Yo a todo el mundo le pongo el D. Dios mío, el otro día yo decía, Christian del Nogal. Y todo el mundo dice, pero ¿de dónde sacaste ese D? Si es Christian del Nogal. Bienvenido, Miking. Gracias, Miking. Qué chévere que estás aquí con nosotros. Sí, de verdad. Gracias nuevamente por invitarme a tu espacio tan cálido y que quiero mucho. Bueno, al de nosotros. Bueno, sí. Al de todos ustedes, pues. Después que me dicen que soy dictadora. Ciertamente, como acabas de decir, la revista Evas arriba a su 37 aniversario. Aniversario nos decía Orlando semanas atrás que él fue colaborador cuando era apenas un encarte. Ahora es revista de un buen target. Y, pues, bueno, allí tenemos nuestra portada de relanzamiento que fue la periodista Caterina Valentino. Ahora venimos con una gran sorpresa. El martes específicamente están invitados. Los espero. Ay, qué bello. Pues, hay que ir allá. ¿Cuánto sale en la revista? Trimestral. Ah, o sea, voy a tener que esperar tres meses para salir en la portada. Ay, qué compromiso. Ay, Dios. Lo bueno es que ya tiene la portada lista. De verdad que me emociona ese interés periodístico de tu padre. Claro, porque tengo algunas partituras que compartir con mis queridos lectores. Ay, Dios. Y miren que estas seguras son bien buenas, estas partituras. Ay, mira, Maikin, qué bueno que estás aquí con nosotros para contarnos sobre la celebración de este aniversario, pero también para compartir con los televidentes chismes. Chismes, chismes buenos. Eso que a nosotros nos encanta y vienen unos conciertos por allí. Sí, por allí. Que para mí uno de ellos es fenomenal, la verdad. Tengo que confesarlo. Sí, sí, sí. Para mí, para mí también, por supuesto. ¿A quién no le gusta ese reggaetón de antes? ¿Verdad, Goli? Ay, no, mamá. No, pero a mí el que más me gusta es el segundo que va. Ah, sí. Bueno, lo cierto es que me enteré, tú sabes que uno siempre en las ruedas de prensa y en esas pautas que uno anda, se entera de cosas. Y según me contaron que está ya en negociaciones o casi listo, montado en la olla, como decimos, criollito, el concierto de Don Omar, que sería entre el tercer y cuarto trimestre del año. Aunque a Yoli se le chispo, tío. En Venezuela. Y le dijo primero. Sí. Sorry, Mikey, pero eso fue por la emoción del reggaetón viejo. Porque leímos la chuleta antes de salir y entonces, bueno. Sorry, el guión, la estructura. La cosita. Lo cierto es que están buscando un espacio. Lo que me contaron fue que se estaría presentando acá en Caracas. Quieren un sitio grande. No descarto yo, no me dijeron específicamente cuál. No descarto que sea el poliedro, quién sabe, seguramente. O capaz el monumental, que son como los dos recintos más grandes, si no me equivoco, en este momento. Pero también se habla de una negociación con Aventura. Tú sabes que Aventura va a ser como una especie de un reencuentro para cerrar lo que ellos llaman un ciclo. Entonces, se habla de que ese tour podría entrar acá en Venezuela también. Ya está en conversaciones. Supuestamente están buscando fechas. Así que, pues, bueno, me parece bien que vengan estos dos shows también ya para cerrar el año, ¿verdad? Es porque tú dijiste que te gustaría. Yo quiero Aventura en primera fila. Romeo Santos, Aventura. Dios mío, a ver, si en esta oportunidad has vivido a Romeo Santos en primera fila. Porque la vez pasada no lo esperaste. Suerte, suerte, bebé, suerte. Porque me encanta, pero no aguanto despiertas hasta tan tarde. No, no, no. Yo soy una chica diurna. Nunca nadie le mintió tan claramente. Al país. Como Melissa Rauseo. Van a ser compadres. Yo creo. ¿Verdad, mi amor? Sí, claro. Yolita nos queremos mucho. También tenemos por allí una celebración. Sí, una celebración que la van a llevar a televisión, a streaming, mejor dicho, porque ya eso está hablado y asegurado. Manuel Guerra, ¿recuerdan a Manuel Guerra? Claro. Va a crear una serie sobre los 30 años de su agrupación Salserín. Esa icónica agrupación salsera. ¿Quién no bailo de sordante, Oli? Por favor, de sola, sola, con gualtica incluida y todo. Tengo entendido, no va a ser evidentemente con los cantantes verdaderos ni con... Pero se va a llevar entre una productora mexicana y una venezolana. Según lo que me contaron, la mayoría de las escenas y los talentos van a ser venezolanos y las escenas serían grabadas con personal venezolano por un tema de costos. ¿Por qué? Pero sí, ¿sabes a quién pondría yo? ¿A quién? ¿Al hijo de Servando y al hijo de Florentino como protagonista? Sería, sería... ¿Verdad? Sería un tubo. Manuel, ya te di ahí la idea. Los genes primeras son dominantes. Ya lo sabes, aquí tienes una asesora buena. Pero me parece interesante que sea una coproducción con México. Sí, con México, porque bueno, ya sabemos que México es una tremenda industria. Y supuestamente hay conversaciones con HBO Max para que se transmita por allí. Y pues súper estupendo porque ellos acaban de cumplir esos 30 años. Se ganaron un premio importante el año pasado a propósito de eso, ¿no? Creo que fue un billboard, si no me equivoco. Y pues que para nadie es un secreto que esa ha sido una de las agrupaciones más icónicas de los últimos 30 años en el país. Y pues chévere que lo celebren de esa forma. Y ojalá que le vaya mejor que como le fue a la serie inspirada en la historia de Menudo. Que la pusieron por Prime y recibió muchas críticas. Muchas críticas, es cierto. Lo cierto es que me asombra que lo hagan acá por un tema de costos, Orlando. Porque dicen que lo que pagan en México y Colombia, por ejemplo, en un día, aquí lo pagan en una semana. Entonces imagínate todo lo que se ahorra. Claro, claro. Entonces ya por allí, y hablando de producciones y de que me enteré que están haciendo producciones por allí, hay otra que está cocinando Sierra Alta en conjunto con Benevisión para transmitirla a través de Benevisión. Y es un reality show al estilo de la Casa de los Famosos. Se dice que, supuestamente, digo supuesto porque bueno, cuando lo veamos cumplido allí, ¿verdad? Sí. Como buen periodista y qué decirlo de esa manera. Se dice que iban a comprar, quisieron comprar la Casa de los Famosos, esa franquicia, pero los costos son extremadamente elevados. Entonces prefirieron hacer un reality, no una copia porque pueden demandarlos. Tú sabes, derechos y todo aquello. Pero un tapa amarilla. Es un tapa amarilla que no se parece, pero... Bueno, tampoco es que estén descubriendo el formato del reality show. Exacto. El don Jero ya tiene más de cuatro décadas. ¿Se acuerdan de protagonistas de novelas? Desde protagonistas de novelas fue el primero. El pionero fue gran hermano. En Estados Unidos. En los desconocidos viviendo en una casa. Sí, señor. Así es, la convivencia. Pero protagonistas de novelas fue el primero acá. Acá que fue un boom, fue un suceso. Y luego Estrellas de la Música. También y Fama de suerte y lágrimas compartían en una misma casa. Sí, todo aquello. ¿Tú irías Melisa? Si te llaman. ¿Te imaginas a Melisa? Tres meses y que va a durar la producción. No, ella no va a estar ni medio día. Ella no responde a ese perfil. ¿Sabes por qué no responde a ese perfil? Porque tengo el pelo chicha. Entonces imagínate levantarme y que toda Venezuela me vea sin las extensiones. Amiga, serías más viral de lo que ya eres. Amiga, date cuenta. No, no, no. Conociendo del personaje, yo te digo que... Pero más polémica que la divasa y que alexa. Ay, Dios, ¿será? No, la polémica sí se la puedo, pero tengo que tener a un estilista 24-7 en mi lado. Te vas a llevar a José o Ángel. Y para arriba y para abajo contigo, porque entonces... Claro. Miren a... Ay, qué clavitud, hermano. No, no, no. Ay, Dios mío, se dice que... Qué mal vivir. Se dice que quieren... No, bueno, porque yo soy una chica plástica. De esas que ven por ahí. Se dice que quieren incluir influencers de varios tipos, modelos, por supuesto, actores, animadores, animadoras. Entonces, vamos a ver con qué viene esa cierra alta al canal de La Colina. A mí me gustaría aprovechar un minutico para felicitar a Marielena González y a Fernando Delfino, quien están estrenando un programa, están a punto de lanzarlo a través de su canal de YouTube. Se va a llamar En Privé y ahí van a compartir entrevistas a gente de la moda, del diseño, del mundo del arte y entretenimiento. De hecho, revelaron hace unas pocas horas el tráiler de lo que sería este espacio. De hecho, Fernando culminó, si se quiere, un ciclo en B+, muy exitoso, donde su productor, Hans Rovero, lo acompañaba. Y justamente allí pueden ver alguna parte, un segmento de material fotográfico que está ayudando en la promoción de este material. Los queremos, los admiramos. Estamos convencidos que van a ser súper exitosos en esta nueva etapa. Y bueno, yo quería aprovechar estos segundos para enviarles nuestros cariños y nuestra buena vibra. A Fernando, a Marielena y a Hans. Mírame, Melissa Carolina, ¿lo viste? Sí, vale. Marielena hoy me contó, estaban grabando un capítulo justamente el día de hoy, más temprano. Qué bueno. Así que les deseo toda la suerte del mundo, de verdad, para que este proyecto progrese. Por supuesto. Que les vaya súper bien. Yo no sé, yo creo que no fue una buena apuesta como sacarlo de las pantallas de Benevisión, porque les habían dicho, les habían prometido en algún momento pasar el formato de Bebé Plus a Benevisión, pero nunca se concretó. No, bueno, pero la información que nos ha llegado de la colina, que están removiendo las bases de todo, incluso de gente que tenía muchísimo tiempo trabajando en producción en diferentes espacios del canal y que decidieron de buenas a primeras sacarlos de la nómina, no extraña nada, ¿no? O sea, realmente hay que ver cuál es el plan que la nueva directiva tiene trazado para este canal, ¿no? Todo el éxito a ellos hay que ver esta producción. Claro que sí. Entre otras informaciones, o nos vamos a corte, Melissa, ¿no? Nos vamos a corte, querido productor, y volvemos. No, 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 no. Seguimos, eso sí, así que las fiestas. Seguimos, sí, paramos, no, porque solamente restan cinco minutos. De programa. Para las doce de la medianoche, también quiero extender una felicitación inmensa. No he escuchado la nota de voz, por eso no sé tanto de la información, porque obviamente al aire no la puedo escuchar, pero a nuestra querida excompañera de aquí de Globovisión, Rosilguera, que próximamente va a estar reinaugurando su tienda. Sí, señor. Ay, qué belleza, le mojo. Le hizo un lavado de cara y va a hacer un relanzamiento. La palabra en francés. Es como un relanzamiento. Eso es el próximo miércoles en la Tierra. Pero además, entonces, está aprovechando el descanso también de lo que fue la primera temporada de su podcast. Que ella dijo que, bueno, se iba a despedir hasta una segunda temporada. Me imagino que está aprovechando el tiempo. Que creo que está grabando la segunda temporada. Temporada. La segunda temporada. Pero bueno, ahora escuchamos las notas de voz de la invitación para contarles todo a profundidad. Así será. Y siguiendo en lo que estábamos hablando, me enteré también que, bueno, me enteré no. Tú sabes que siempre llegan esos rumores por allí. Y me contaron que, supuestamente, también tengo su versión, pero me contaron que George Whittles, a quien respeto y le tengo bastante cariño, presidente del Miss Grand Venezuela, estuvo a punto de perder el Miss Grand por falta de recursos, por falta de sponsors. Y, como bien saben, los concursos ameritan, y más un gran slant, una producción, un tren de producción bastante cargado, ¿no? O sea, hablaba de que, me contaban, no, que habían llamado a personas a trabajar, a sumarse al equipo, pero sin ningún tipo de pago. Sin embargo, yo contacté a George y le pregunté sobre este rumor porque quería saber su versión. Y me lo negó. Me dice que, bueno, que puede que esto sea una campaña que se esté haciendo, que se esté jugando, porque que él sepa, él tiene su concurso en pie y no se lo han quitado. Él todavía, incluso, tiene un contrato vigente de, le quedan aproximadamente dos o tres años, algo así, con el concurso, y que después de allí es que habrá nuevas decisiones, se verá qué hace. Pero, lo cierto es que también me enteré, por otra parte, que hay personas, que no sé quiénes, están como al estilo de una puja detrás de esa franquicia. Yo te lo voy a decir. ¿Sí? ¡Ay, me encanta! Sí, bueno, de hecho, ese es un rumor que viene circulando desde hace bastantes meses. Que, bueno, que ha tambaleado un poco todos los concursos, ¿no? En el caso del Miss Grand, la información que yo tengo, a modo de chisme también, porque no hay nada oficial, es que María Gabriela Isler, integrante del comité ejecutivo de la organización Miss Venezuela, ha estado tratando de endulzarle la oreja al señor Nahuatl, que es el dueño del Miss Grand, para quedarse esta organización con la franquicia del Miss Grand, porque frente al peligro de que puedan perder otros concursos, quieren garantizarse algunos grandes slams. Exacto, como esa. Esa es la mosquita que está por ahí dando vueltas, según me he encontrado. Según los informantes. ¡Qué peligro! ¡Qué miedo! Lo cierto es que el señor... Yo tengo más información, pero no la puedo compartir. ¡Ay, Dios! Pero queremos saber... No, mira, tú siempre te jactas de que no tienes secreto con los televidentes de Sában en la noche. Este va a ser mi primer secreto. ¡Ah! En 16 años, anótenlo. ¡Ay, Dios! También, bueno, esperamos, como ya lo dijimos, o como ya lo dijo el señor, Whittles tiene la franquicia por lo menos en lo que va a ser dos o tres años del Miss Grand Venezuela. También supe que... Ojalá, perdón, Mike King. Sí, sí. Es que de verdad que quisiera que le saliera bien el tema a George, porque es que pareciera que su relación con este certamen ha estado un poco como empabado. Sí. Yo recuerdo perfectamente que en 2020 él lo tenía en marcha, ya lo había más o menos configurado, ya estaba tratando de finiquitar las alianzas con los franquiciantes, y de repente, pin, cayó la pandemia, y eso dio al traste con todo su plan, y entonces desde ese momento estaba como tambaleando. Y de verdad que me gustaría que pudiera más o menos formalizar... Concretar algo chévere. Incluso me habían contado también que él estaba designando Mises, hablando con varias, reuniéndose con varias, para designarlas e incluso decirles que se tenían que pagar todo, y él me dijo que esto es totalmente falso, porque él se mantiene en pie con su concurso, y que él no le pide ni medio a ninguna de las candidatas. Evidentemente, si es una candidata del interior del país, y viene para acá, esos costos sí van a salir de una parte de ellas. Por ejemplo, ella se tendrá que pagar su casa, donde es su residencia, donde se tendrá que quedar, pero el resto se los paga completamente el... La organización. ...todo lo que conlleva ser una embajadora de la belleza. Y ya para cerrar, me imagino... Tienes dos informaciones, tienes dos informaciones picantes. No, no, tengo una, tengo una. Pero cuéntanoslo, es rapidísimo, porque ya le tenemos que dar pasar. Bueno, me enteré que la animadora Kika Coleman rechazó una oferta de... Bueno, que está en stand-by supuestamente, pero unos me dicen que la va a soltar, y otros dicen que lo está pensando porque está muy ocupada, con la emisora Candela Pura. Ella fue a acompañar a su hermana a grabar Show Business, el otro programa que ella hace. Le dijeron, concha, que les gustó, la aprobaron, y le dijeron, estás contratada. Me sé hasta lo que le iban a pagar, pero no lo voy a decir. ¡Ay! Pero qué importa, ya no se lo van a pagar. No, pero según... Y si al final lo decide... Bueno, la vida es así. La vida es así, y le cambia, le dice, mira, no me pagues esto, sino cinco dólares más, y ya no está nada correcto. ¿De cuánto es la propuesta? ¿De cuánto es la propuesta? No, no, no. No, pero ¿cuál es el miedo? Deja el miedo, Mike. No, lo otro es que me acaba de llegar un mensaje. Sé como yo. Exacto. Que siempre me lanzo a los leones. Que sufrió la filosofía de Melissa, es quien tenga miedo a morir, que no nazca. Que no nazca. No, yo pensé que me decía, sé como yo, porque hoy nos dejaste en ascuas con el otro, que dijiste que sabías más, pero no ibas a decir nada. Ah, no, no, porque es que eso no... Eso es una responsabilidad. No se puede, está prohibido. Y ya para cerrar, me enteré que la actriz Roxana Díaz está preparando su libro con esta famosa editorial, que no sé si puedo decir el nombre por el tema de publicidad. Pan House. Dilo con todas las letras. No sé exactamente los detalles y de qué se va a tratar, pero ya tiene su libro casi montado con esta editorial. Pero sabes también otra que también está por lanzar su propio libro, no sé si con la misma editorial, Barbie Abreu. Ah, sí. Entonces serían dos lanzamientos. Yo te voy a contar ahorita sobre eso, viste. Ok. Y el de Roxana, ¿qué sería? Viste, tengo otro secreto. ¿Memoria del episodio? No sé, seguramente es de su vida, su evolución. No creo. Su trabajo. Mira, ¿y esto que prometiste es aquí? No, eso no se puede decir. Yo no voy a decir. No, 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 es verdad. Hay que seguir manteniendo las amistades. Ay, Viking, gracias. Yo encantado, mi amor. Por este ratito con nosotros. De compartir contigo, vale. Nos encantó. Siempre traes información fresca. ¿Te gusta? Y oportuna. Gracias. Gracias a ti. A ti, mi amor. Bueno, nosotros estábamos con Viking Jesús y este equipo maravilloso, ya con un poco de sueñito y muchísima hambre, se despide de ustedes hasta el próximo sábado a las Usted se nos parecía un hipopótamo. Por eso lo digo. No estoy hablando en mi nombre, sino el de mi equipo que la acabo de ver. Ella verbaliza el sentir. No, pero por eso dije, con sueño y hambre, porque un bostezo, uno nunca sabe cuál es el genesis. O hambre. Ajá. Ambos dos. ¿Las dos? Ah, ok, Mina y Bella. Entonces, vaya a dormir, que nosotros vamos a dar por finalizado este programa. Que Gerard monta todo en YouTube. Vaya, vaya. 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 Vaya a descansar, que Gerard no ha trabajado lo suficiente esta semana. Y él viene fresco de la isla. Además. Viene fresco. Viene fresco con pulseras en mano. Fresco bronceado. Fresco bronceado. De la isla de Margarita. Yo les voy a mostrar las pulseras que tiene Gerard en la mano. Ahorita, por mis historias, la monto. Así como, que Dios mío, pero mira, está ganando, tío. ¿Qué? Dios. Los hombres no lloran, los hombres facturan. Chao, chao. Que te quedes excelente. Chao. Que nos encontramos el próximo sábado. Chao. 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 ¡Gracias!